...dieron el fondo de confianza y lucharemos por ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida Presidenta. Continuamos con los hermanos parlamentarios de México, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, estimadas y estimados parlamentarios de América Latina y el Caribe. Voy a presentar muy brevemente el primer trabajo bajo el 19 del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México. En México el derecho a la alimentación fue reconocido a nivel constitucional apenas en el año 2011. El primer Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, se constituyó el 7 de diciembre de 2011 y se reinstaló el 10 de abril de 2019 en la Cámara de Diputados de la 64ta Legislatura. El 17 de julio se presenta y se valida ya el plan de trabajo que hoy venimos ante ustedes a presentar. ¿Cuál es el objetivo general de nuestro programa de trabajo? Conjuntan los esfuerzos de las y los congresistas a nivel nacional y regional para priorizar en las agendas legislativas de todas las fuerzas políticas la evadicación del hambre y de los problemas de la nutrición, como son el sobrepeso y la obesidad, a través del fortalecimiento de todos los medios legales, institucionales y financieros. Este es nuestro plan de actividades 2019. La actividad que estamos contemplando para agosto, en el próximo mes, es el proceso de la mía y la producción, cultura y consumo de maíz. Los objetivos deben visibilizar la importancia del maíz y la tortilla, como columna de la cultura alimentaria mexicana, resaltar el valor de los pequeños productores en los sistemas productivos tradicionales en el recuerdo de la agro-biodiversidad y el servicio productivo en la conservación in situ, fundamentales para la adaptación al cambio climático, rematar la importancia de políticas públicas diferenciadas para apoyar la productividad de los campesinos. La siguiente actividad son foros regionales de consulta sobre el derecho a la alimentación y la política alimentaria en México. El objetivo es recabar insumos suficientes para las discusiones y redacción de la ley reglamentaria del derecho constitucional a la alimentación. Esto se propone en septiembre-octubre de 2019. La tercera actividad será el foro nacional sobre agroecología. El objetivo será sensibilizar a las y los legisladores sobre la importancia de la agroecología en el logro de sistemas agroalimentarios juntos, saludables y sustentables. Socializar la propuesta de un marco de agroecología elaborada por la FAO se invitará a los representantes del PAN Latino y al coordinador regional de los propios parlamentarios contra el Andrés América Latina y el Caribe. La actividad se propone en septiembre de este año. La cuarta actividad es la ley reglamentaria del derecho a la alimentación. La actividad se contempla en septiembre-diciembre de 2019 y de febrero a abril de 2020. La quinta actividad es un curso online de derechos humanos alimentarios que pretende incluir a nuestros asesores parlamentarios para que se involucren y los que más se involucren en este trabajo llevarlos a un curso presencial en diciembre. Esta actividad se contempla en septiembre-octubre de este año. La sexta actividad es el refrendo de la Declaración de la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición, impulsando el refrendo de la Declaración de la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición firmada por los propios parlamentarios contra el hambre en América Latina y el Caribe el 30 de octubre de 2018 en Madrid, España. Esta actividad la tenemos programada de septiembre a diciembre de 2019. La actividad séptima, Foro Regional de los Fuerpos Parlamentarios contra el Hambre que asistiremos a este frente entre octubre y noviembre de este año. La presentación del entorno de nuestras actividades que se llevará a cabo también entre marzo y mayo de 2020. La memoria del proceso de construcción de la Ley de Derecho a la Alimentación que estaremos haciendo entre el mes y marzo de 2020. Hemos formado ya cinco bloques de trabajo. La redacción de la propuesta de la Ley de Derecho a la Alimentación, Consumo y Salud Alimentaria, Monitorio de Presupuestos y Políticas Públicas Alimentarias, Producción y Generación de Alimentos. Y ahí hago ese grito y gracias por su atención. Muchas gracias. Eso fue un resumen muy difícil. Bueno, continuamos con los armados parlamentarios de Nicaragua. Muy buenas tardes. En primer lugar, a pedirle un saludo, gracias a todos. En nombre del presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, y el compañero doctor Gustavo Borja Cortés, y en nombre también de la declaración de Nicaragua, que nos ayudamos a ti. Y agradecerles también a todos los que han hecho posible este encuentro y el intercambio de nuestras experiencias parlamentarias en la materia de seguridad alimentaria y nutricional. Nosotros queremos en esta tarde presentarles en cinco minutos. Nuestro plan de trabajo está dirigido por parecer en la materia de seguridad alimentaria y nutricional en la Asamblea Nacional de Nicaragua. Nuestro plan está elaborado y persigue principalmente el objetivo de fortalecer las capacidades de parlamentarios, pero también de funcionarios de la Asamblea Nacional para el abordaje integral y transversalización del enfoque de SAN en todo el ciclo parlamentario. Dentro de nuestro propósito, partiendo de que ahorita nuestros esfuerzos están centrados, es visualizarnos como un parlamento que trabaja para alcanzar el ángel cero. Estamos hablando entonces de poder garantizar de que el enfoque de SAN nosotros lo podamos hacer en todas las comisiones, no solamente desde un frente parlamentario controlado que nosotros no tenemos constituido desde el año 2011 en la Asamblea Nacional de Nicaragua, sino que ahora también lo que nosotros queremos es el involucramiento de las 14 comisiones permanentes, pero además de los funcionarios de las áreas también sustantivas de la Asamblea Nacional. Contamos con cuatro políticas institucionales que están estrechamente vinculadas con la materia de seguridad alimentaria y en nuestra política ambiental tenemos una política de interculturalidad, política de género y una política generacional e intergeneracional. Entonces, en este momento nosotros queremos complementar estos instrumentos y también garantizar que estos instrumentos que se cumplan en el proceso de formación de nuestras leyes. Esto nos va a garantizar, por supuesto, enfrentar de manera eficiente lo que es la lucha contra el hambre y poder alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y este es el objetivo número dos de alcanzar tanto instrumentos. Por tanto, la planificación nosotros trabajamos en cuatro componentes que nosotros ya conocemos. Un primer componente que es el de sostenibilidad y desarrollo institucional. Un segundo componente que es el diálogo político para el desarrollo de la eliminación y normas. Un tercer componente que es la cooperación y la gestión del conocimiento. Y un cuarto componente que es la sensibilización y fortalecimiento de las capacidades. Nosotros hemos elaborado un plan de trabajo basado en estos componentes. Yo aquí solo les voy a dar a conocer las líneas generales. En el aspecto de la sostenibilidad nosotros contamos con una estructura coordinadora y esta coordinación descansa en tres comisiones principalmente. Están más vinculadas al tema que es la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, la Comisión de Salud y Seguridad Social y la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Cuál es la misión de estas tres comisiones? Es garantizar que el enfoque del sano, nosotros lo podamos integrar en el quehacer parlamentario. Contamos también con un convenio de la Asamblea Nacional y la FAO 2018-2020 y hemos elaborado un plan de acción en implementación de políticas institucionales que son las que ya les había mencionado. Y algo importante, en el monitoreo del expedimiento del convenio de la Asamblea Nacional con la FAO incluye el accionar en la lucha contra el hambre con el protagonismo del pueblo hacia un parlamento hambre seria. Esa es nuestra visión en este momento, ¿verdad? que nosotros podamos proyectar como un parlamento que trabaja integralmente, intensamente, para alcanzar esa meta. Dentro de lo que es el componente de diálogo político para el desarrollo de la dirección y normativa que respalde el trabajo sobre seguridad alimentaria, nosotros hemos realizado intercambios técnicos para análisis de temas y sus temas del digesto de la materia de medio ambiente. Nosotros ya contamos en Nicaragua como un digesto de seguridad alimentaria y institucional y ahora estamos trabajando como digesto de medio ambiente. ¿Qué es lo importante? Nosotros hemos logrado, en este segmento, hacer intercambios con autoridades que están fuertemente relacionadas a este tema y que ejecutan programas que van dirigidos a reducir el hambre y la pobreza. De manera conjunta con el Consejo Interuniversitario de San hemos logrado, nosotros, coordinar para en octubre de este año la realización del II Congreso Nacional de Seguridad Alimentaria y Institucional. Hemos logrado conocer de la viva voz también del Ministerio de Educación el impacto que ha tenido un programa muy importante en nuestro país que es el Programa Integral de Administración Escolar. Esto, pues, ha significado para nosotros garantizar mereces escolar a un millón y doscientos mil niños, lo cual ha mejorado significativamente su estado profesional, pero además su rendimiento escolar.